Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vero Morales y soy directora general de MediTours, una plataforma de turismo de salud en donde conectamos a pacientes extranjeros con proveedores mexicanos médicos y de bienestar y con todos los servicios integrales de apoyo para hacer de su estancia en México, única y personalizada. Y también soy directora de Vitality Home Healthcare, que es una agencia de cuidados integrales para la salud en el domicilio dirigido para niños, adultos y adultos mayores. Y pues bueno, vengo a platicarles en este webinar todos los retos y oportunidades que tendremos los emprendedores de salud después de esta crisis global llamada COVID-19, porque es una realidad que todos los desafíos con los que nos estamos enfrentando y enfrentaremos son de un gran impacto. y por supuesto muy diferentes a como nos imaginamos que iban a ser en un principio. Así que la primera pregunta que quiero platicar con ustedes es cómo cambiarán el cuidado de la salud, los hábitos del cuidado a una persona y de nuestra propia salud después de esta crisis global llamada COVID-19. Pues bueno, actualmente nos presentamos con muchas preguntas y muchas dudas acerca de cómo va a ser el retorno a esta nueva normalidad, cómo manejaremos las emociones y los sentimientos que se han dado en el encierro de esta cuarentena y por supuesto cómo cambiaremos nuestros hábitos en nuestro cuidado y al cuidado de otras personas, pues cuando regresemos ya a tener una vida normal, ¿no? En este mundo que definitivamente ha cambiado. Entonces, las primeras recomendaciones, es una realidad que estamos viviendo, los seres humanos nos hemos dado cuenta que nuestra primera necesidad independientemente de que seas adulto, adulto mayor, niño, joven, adolescente, mujer u hombre, el sentirnos bien, el estar saludables es lo más importante, todo lo demás se vuelve irrelevante. El distanciamiento social, el abrazar, el estrechar manos o besar para saludar a otra persona ya no serán acciones normales que realicemos día con día. El distanciamiento social para el cuidado de nuestra salud y el de las personas a nuestro alrededor se mantendrá como parte de nuestros hábitos de higiene. También, número tres, nuevos hábitos de higiene. Usar cubrebocas, lavarse las manos, tapetes para limpieza de zapatos, gel, desinfectante, cloro y todos los insumos y medidas que ahorita conocemos ya serán parte de nuestra vida diaria. También, ¿cómo cambiará? El ir a lugares aglomerados, el ir a cines, el ir a restaurantes es, déjame pensar, nuestra mentalidad de que el virus se encuentre presente en el suelo, los utensilios, la puerta, las puertas nos mantendrán en un estado de alerta continua sobre cómo y poder contagiarnos o contagiar a otras personas. Por supuesto, número cinco, la tecnología va a ser un aliado para nuestra vida diaria, pero tengamos cuidado porque si no sabemos cómo equilibrarla, también se puede volver un enemigo para nuestra salud mental. Y por supuesto, la atención efectiva en casa, todas las familias, si ya sea en el cuidado de los niños, en el cuidado de las personas mayores, en el cuidado de una persona enferma, si vives en lugares de espacios reducidos o en lugares compartidos, todas las familias comenzarán a implementar medidas de higiene para sentirse seguros, tanto ellos como en la protección a sus familias. Estas son solo algunas de las medidas que van a cambiar en esta nueva realidad y cómo vamos a enfrentar el cuidado de nuestros seres humanos, a nuestra propia vida y el de otras países. Entonces, ya conociendo todos los hábitos de salud que van a cambiar después de la crisis global llamada COVID-19, conozcamos cuáles son algunos de los sectores del cuidado de la salud que van a tener una mayor demanda, un mayor impacto durante y posterior a esta crisis global. Pero recordemos que el cuidado de la salud no solo es cuidar enfermos, también se trata en el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, el bienestar en general, áreas de oportunidad que traen un gran alcance para todos los emprendedores de salud. El primero, pues es los servicios de entrega a domicilio. Es todos los servicios que faciliten la vida y las entregas de cualquier insumo a un solo clic y sin tener que salir de casa. La salud digital, en el diagnóstico, en el consulta, en el seguimiento, tratamiento y prevención de enfermedades, ejemplos como el expediente clínico electrónico, los sistemas de gestión clínica, análisis de datos, plataformas del cuacenamiento, transmisión y análisis de datos, todos aquellos dispositivos para el monitoreo de la salud. Eso nos lleva también a hablar de las tecnologías emergentes en salud. Vamos a estar escuchando de grandes avances relacionados con la realidad virtual, la robótica, la inteligencia artificial y analítica, la genética, biomedicina, impresión 3D, inteligencia, Internet of Things, todo lo relacionado con las tecnologías emergentes en salud. Un gran ejemplo de ello fue lo que vimos en China, la tecnología de vigilancia, relacionada con todos los dispositivos tecnológicos que permitan rastrear y monitorear la salud de las personas. La telemedicina, las plataformas de telemedicina que permitan el diagnóstico médico en tiempo real y a distancia en campos como la radiología, la cardiología, ophthalmología y dermatología. Obviamente que todo permita el seguimiento de los tratamientos médicos. La robótica y la automatización, para el cuidado de las personas dentro y fuera de los hospitales, interactuando en tiempo real con pacientes desde una distancia segura o para el uso comercial en la entrega de alimentos y paquetes sin la presencia del ser humano. Programas de bienestar en casa, programas relacionados con el cuidado de la salud y de la persona física a través de, por ejemplo, de actividades de yoga, mindfulness, también la venta de suplementos a domicilio. Todo lo relacionado con las actividades en línea, pero para cuidar la parte emocional y la parte, el estado de la salud mental de las personas. Videos que nos permitan verlo de manera en vivo o de febrero. Vamos a estar viendo un gran boom en todo lo relacionado con los programas de bienestar en casa. También, la seguridad y salud laboral. Todos los gobiernos, la secretaría, las dependencias de nuestros países van a empezar a pedir protocolos y medidas para las empresas para la reactivación económica de las mismas. Por lo que van a necesitar las empresas de otras empresas que les ayuden a realizar estos protocolos y les den cursos y capacitaciones para la reinserción laboral de sus colaboradores. Para que puedan conocer qué tipo de medidas, qué tipo de comunicación, qué tipo de trato para una persona que tiene COVID o que es sospechoso de COVID. Todas esas medidas las empresas las van a necesitar para poder regresar de manera paulatina a los centros de trabajo. Y por último, todas las plataformas enfocadas a la salud mental. Y no sólo hablando de los programas de bienestar en casa, sino las plataformas que te ayuden a tratamientos psicológicos, tratamientos del estrés, tratamientos de la ansiedad. Recordemos que son enfermedades emocionales y cognitivas que nos traen muchos, muchos problemas y necesidades para tratar. Por lo que, así como la telemedicina se enfoca en la parte médica, las plataformas de salud y bienestar deben estar enfocadas al acompañamiento y tratamiento de problemas de ansiedad, emocionales, estrés, etcétera, para poder seguir manejando todas las crisis que vienen y, por supuesto, todas las angustias que se van a presentar en esta incertidumbre de realidad que no conocemos. Esta crisis está dejando muchas oportunidades ante las necesidades que están surgiendo, por lo que representará un gran abrir de puertas y de oportunidades para los emprendedores de salud que decidan lanzar o desarrollar nuevas propuestas comerciales ante las necesidades no atendidas. que está dejando esta crisis global y que irá dejando y desarrollando llamada COVID-19. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo preparar mi empresa actual y futuro, mi empresa de salud, ante los cambios que se avecinan? Primero es, mejora tu modelo de negocio. Y no me refiero a cambiar de productos o servicios, sino mejorar las instalaciones, la atención al cliente, mejorar los productos, mejorar los servicios, mejorar la atención a todos mis colaboradores, implementar tecnología, implementar innovación, hace que la experiencia del usuario sea lo más importante desde el principio que tiene en contacto contigo hasta el cierre del servicio, que es diferenciate de los demás. El número tres, enfócate a que tu negocio responda a alguna necesidad no atendida, que es decir, que finalmente aporte valor a las personas. Cuatro, apóyate en herramientas digitales para emprendedores. Desde el momento que decidas emprender, haz que todos tus procesos utilicen herramientas digitales, como por ejemplo Google Drive, Slack, MailChimp, también Trello. Hay muchas herramientas para emprendedores muy sencillas de implementar que te ayudan a que tus primeros, desde que decidas emprender, ya empieces por el camino de la digitalización. La número cinco, busca adaptar tu empresa a las nuevas estructuras de trabajo. Tal vez no al 100%, pero sí adáptate a aquellas que tengas a la mano, como por ejemplo, tú ya sea el teletrabajo, también el e-commerce, pasando tus productos físicos a en línea, o también adapta tu oficina a las nuevas estructuras, como por ejemplo, ventilación, tener gel, desinfectante, y pues también los nuevos hábitos de higiene no solo deben estar implementados por la gente que trabaja en el área de limpieza, teniendo una rutina más constante, sino en los propios colaboradores de hacerse responsables de la higiene de su espacio de trabajo. Número seis, impulsa la creatividad y la innovación. Este cambio en las dinámicas de trabajo seguramente te permitirá identificar nuevas formas de hacer las cosas, e encontrar nuevos flujos de trabajo que puedan mejorar la manera en la que lo hacemos actualmente, y aprender a hacer más con menos. Siete, busca diversificarte, que es haz crecer tu negocio, y no necesariamente haciendo alianzas con otra gente o con otros emprendedores del área de salud. Pueden también ser del área de tecnología, o pueden ser del área de operaciones, comerciales, diversifícate, busca crecer tu modelo de negocio. Número ocho, los empleados son parte fundamental de las empresas, principalmente en el área de la empresa de la salud, porque estás contando con área, con colaboradores colaboradores de un área muy específica como es el área de la atención a las personas, la medicina, entonces sobre todo si tú como director no eres de esa área de expertise, necesitarás de colaboradores o de un equipo de trabajo que complemente tus conocimientos, por lo que tus colaboradores deben de sentirse cómodos en tu empresa e identificados con tu propósito. Número nueve, busca tener una empresa con propósito. Ya no se habla de éxito empresarial si tu empresa no cumple con el propósito de mejorar la calidad de vida de tus usuarios, o sea, de tus clientes, de la comunidad y de los colaboradores. Eso es éxito empresarial. No olvidemos que esto es una crisis, como su nombre lo dices, es una crisis, pasará y no va a ser la primera ni la última. Pre-, durante y post-COVID los emprendedores nos enfrentamos a retos y desafíos constantes. Dependerá de uno mismo el que crezca tu negocio, de tu perseverancia, de tu esfuerzo, de las decisiones que tomes y del camino que decidas para el mismo. Pero no hay mayor gratificación el que voltear a ver que las horas y el sudor valieron la pena al saber que uno en muchas familias y personas que dependen del trabajo que tú les das. Dos, que tu esfuerzo y que tu sueldo está viniendo de las ganas que tú le estés dando para crecer. Es finalmente por tu esfuerzo el que tú también estás creciendo. Cuatro, que también estás siendo parte de las miles de personas que buscan mejorar la calidad de vida de otras personas. y lo más importante que eres de los emprendedores que buscan transformar la atención y la salud de nuestro México o de tu país para hacerlo mucho más accesible y de mejor calidad para todos los seres humanos. Porque he aprendido que la gente olvidará lo que dices y lo que hagas pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Yo soy Verónica Morales les dejo mis correos les dejo mis redes sociales en Vitality México tanto Instagram como Facebook y pues bueno espero que este pequeño webinar les haya traído nuevas ideas y nuevas oportunidades porque se están abriendo muchas puertas en esta crisis global llamada COVID-19. Muchas gracias.